Hola, hola Bomboncitos No sé si deciros Bomboncitos o princesitas No lo sé A ver si me podéis decir Uy, tienes frío en mi vida Mirad, quien tengo siempre Encima mía Siempre De hecho No es mío Es de mi hija Pero bueno Lo compró ella Y lo disfruto yo Eso como los nietos Los tienen tus hijos Y después los Bueno, te los quedas tú Bueno, te los quedas a momentos Claro, no soy abuela, no lo sé Pero bueno Mira, os explico Quiero hacer dos vídeos En los cuales quiero Primero Explicar Por qué me voy A hacer un crucero Por el Caribe Y después nos estaremos Una semana en Miami Y después Por qué me he animado A hacer el canal ¿Vale? Comenzamos Por el Del canal ¿Vale? Si os parece bien Bueno Mira Os explico un poquito Porque si no es muy largo Yo tengo una menosvalía En la cual Sí que es verdad Que bueno En una ocasión Me operaron Y estuve Bueno Seis meses En la cama Y mi gran compañía Totalmente Mi gran compañía Fueron Pues bueno Tres personas Bueno Y mi familia Claro está Tres amigas Que se portaron Bueno Geniales No Lo siguiente No Más allá Se pasa Un tres pueblo Sí que es verdad Que me lo esperaba De ellas Se portaba Genial Si me daré El permiso Ya os Revelaré Los nombres De ellas Espero que no me tienen Que dan permiso Bueno Nombre solo Apellido no Bueno Os comento Y entonces Tenía muchísimas horas En cama Y yo no soy Muy Muy asuidua De Ver la televisión Siempre No me ha gustado mucho La verdad Siempre O cuando Cuando No había internet Ni nada Que estábamos recién casados Mi madre se enfadaba Porque Era ponernos en el sofá A ver una película Una vez Eso me dormía La O Opté Por hacer punto de cruz Leer Y lo más sorprendente Es que decía él A ver Si estás aquí Leyendo Y yo le seguía La película Pero es que no ¿Por qué? Porque La seguía por encima Pero es que no No me gusta mucho Poquísimas Me gustan No voy a decir Que no me gusta nada El cine Sí que me gusta Pero ya lo digo El cine Soy más Se subido a ir al cine Bueno Que me voy por los ramales Jolines Bueno Entonces os explico La razón Que tengo de hacer el vídeo Es eso Porque tengo muchísimas horas Y cuando Libres Porque no trabajo Por mi menos valía Y me encontré Que cuando Me pasó A mí Pues que Quería más temas Más cosas Más vídeos Más gente Que me llenase Entonces Me gustaría Con la ayuda De vosotros Que me ayudaseis A hacer un canal Bueno Pues con vidilla Que una persona Pues O sea Me podéis asesorar Decir Ah pues mira Hace esto Oye ¿Por qué no haces lo otro? Sí que os digo Que os acordéis Que tengo una menor valía Ahora me digáis Que me tire por parapente O monte en caballo Que os conozco ¿Eh? Que os conozco Por favor ¿Eh? No ¿Eh? Cositas suaves 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 También os digo No os tenéis que enfadar Si en una época Pongo muchos vídeos Y en otra época Decís ¿Esta qué pasa? Se nos ha olvidado No está No existe Se ha borrado Se ha quitado el canal La ha atropellado una bici No Es que os explico Yo hay en ocasiones Que me encuentro Que no me puedo Ni levantar de la cama Como vosotros veréis Con esas pintas Esos pelos Sin maquillar Y sin nada de nada Te pongas a hacer un vídeo Y con esa careto De dolor No 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 lo veo Que igual me conecte Os diga Oye chicas No os preocupéis Que estoy malita Y mirad que pintas Bueno Mirad no Enfocaré Yo que sé Esta guapura Esta guapura Enfocaré Y os hablaré yo Eso ya es otra historia Pero bueno Es que Mirad eh Como lo tengo Otra Bueno Cosa Que os quería comentar A ver si me podéis decir Que tipo de cámaras Podría ser Que no pesaran Que no fuese Excesivamente caras Que me fuese bien Para hacer esto ¿Vale? Ahora tengo una Sony Pequeñita Con estas que llevan Digital Bueno No sé como se llama Es que no sé ni el modelo Soy bastante Tonta Para esto Eh De mi marido Y el móvil Pero claro Me gustaría Había pensado en la Pro ¿Se llama? ¿Sí? Sí Para Poner incluso En el barco Si se tiran mis hijos Por los toboganes Las actividades Que hagan Y tal Porque Bueno Todo 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 Pero bueno Si me podéis asesorar Mejor Que mejor ¿Vale? Y bueno Esto es la razón Simplemente Pues saber Eh Que os Que Que os Parece Eh Lo hago También Os explico Ya os voy a explicar Un poquito Mi Minusvalía Mi Minusvalía Es de la espalda ¿Vale? Tuve un accidente de tráfico Hace 10 años Justamente Pues bueno Ahora el 20 de Julio Ay Perdón De agosto Eh Hago Los 10 años ¿Vale? Eh Y bueno A raíz de eso Bueno Me ha pasado muchísimas Muchísimas cosas Aparte de La coletilla Que me ha traído Esa enfermedad No solo Te toca en eso Te toca en muchos ámbitos Por eso me gustaría Ayudar a la gente ¿Por qué? Porque te toca Pues es que En todo Si no tienes una familia Muy Asentada Todo esto Se destruye Mira Hasta las amistades Perdí muchísimas amistades Claro está Que no serían amistades Pero las perdí En el momento Que te tienen Que ayudar Y tú No puedes ayudar Se acabó No puedes ayudar En mil cosas Porque claro No es lo mismo Yo Eh Que cobraba Bueno Estaba trabajando Y cobraba Mis mil y largos Tirando a los dos mil Más que a los mil ¿Vale? Al hecho Que no llego A los cuatrocientos euros ¿Vale? Entonces claro Pues te cambia la vida Te cambia la vida De un sueldo a dos Porque se puede decir Que el sueldo que tengo No es un sueldo O sea Vivimos de un sueldo Eso por una parte Y por otra parte Pues bueno Eh Yo era una persona Muy dinámica Muy dinámica Iba en esquí Eh Bueno Era la que El motor de mi casa Venga va Hacemos una excursión Eh De Vamos a Hacer Esto 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 Y esto Y esto Y vamos Montaremos en bici Después bajaremos Con esquís Después bajaremos Con tirorina Y Obviamente Eso se acabó Después mi hijo Bueno Corría en moto También Ha sido una repercusión De todo Yo no he podido No he podido Hacia el campeonato De Cataluña Yo no he podido Ir a ver Ni una sola Ni una sola Solo una Carrera Jamás Nunca En una ocasión Fuimos Bueno Fui Porque tenían Que hacer Una En Bueno Una costillada Y me acuerdo Que una amiguita De mi hija Se quedó conmigo Para que cuando acabase Yo fuese Con ella Y nos viésemos allá Para hacer la costillada O sea No me pude Permitir el lujo De ir con mi marido Y mis hijos A ver a mi hijo A mi hija Le encantaba Ir a ver a su hermano Pero bueno Es lo que hay Después eso Por otro lado Por otro lado Pues lo económico Dicho Por otro lado Pues claro La física O sea Las Bueno Hay días que ya os lo cuento No me puedo levantar No puedo hacer mi vida cotidiana No puedo ni atender No puedo ni atender a mis hijos No puedo ni poner una lavadora No puedo hacer nada O sea Ya no Ni poner Levantarme Y poderme Comer Y hacérmelo A mí Pero bueno Hay dos vías En esto Una Amargarte Y amargar a toda tu familia Y quejarte Todo el día De lo que tienes Y lo A ver También es malo Porque yo pasé En una época Pues que no quería O sea Reconocerlo Yo me acuerdo Estaba en nota Una vez el médico Se me cogió Se me levantó Y me dijo ¿Qué te crees? Que te estoy chuleando ¿Te estoy tomando el pelo? ¿O qué? ¿O qué me estás diciendo? O sea Ya estás En un tono Ya como diciendo Ya estoy harto Porque yo le decía No Yo no me lo creo Que yo tengo esto Yo no me lo creo Le decía Pero ¿Qué pasa? Me hacía daño Porque al no creármelo Hacía cosas que no tenía que hacer Cosa Pues que ahora Bueno Me he acostumbrado Que tengo que hacerlo O sea Hacer mi vida A lo que tengo Y ya está ¿Por qué? Porque Bueno Me he de eso A un empeoramiento A caminar Siempre con moletas A sentarme en una silla Y a tenerme que levantar Mi marido O quien fuese conmigo A no tener una autonomía Como persona Y no soy mayor No sé qué años me echáis Pero tampoco soy Una abuela Vale Y bueno Esto es lo que os explico Entonces Bueno Quería hacerlo Para esto Para Enseñar Lo que sé Intentar hacer Reír Y entretener A las personas Que me vean Y Al mismo tiempo Vosotros me vais a ayudar Muchísimo Mucho 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 Porque Si que hay días Que igual Yo Podría levantarme Y no Me levanto Porque no tengo Ninguna aspiración Vale ¿Qué pasa? Que al tener esta aspiración Yo creo que me vais a ayudar Muchísimo Porque diré Ostras Voy a intentar grabar un vídeo Me encuentro mal Pero me voy a echar Dos brochacitos Por aquí Esto tal 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 Y venga va Susana Para adelante Y no mires para atrás Para el frente ¿Vale? Entonces es una de las cosas Que Que me gustaría Intentar ayudar Y bueno Esto es Ya está No tengo más que contaros ¿Vale? No sé si os pondré Los dos vídeos No lo sé Bueno Si no os lo pongo Hasta luego Adiós